Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Mi vida me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Tienes lo que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón Una, tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón Una, tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Tanto que sin ti me desespero Tanto que para te ganar Tanto que un pequeño campeón Tanto que valió la cabeza Tanto que un phases de la cabeza